Y cambiamos de tema, los turistas que visiten el volcán de Pacaya deberán tener precauciones porque hay cuatro ríos de lava y deslizamientos que podrían ponerles en riesgo. Los volcanes activos del país mantienen registro de su actividad entre parámetros normales, pero es importante que los visitantes mantengan prudencia al visitarlos. Las autoridades hacen el llamado especialmente para los que visitan el volcán de Pacaya. El volcán de Pacaya desde el 5 de junio ha tenido una reactivación en lo que es flujos de lava. Hasta el día sábado y hoy por la mañana los flujos de lava alcanzan 400 metros de longitud. Hay cuatro flujos de lava, pero lo principal es que están en el flanco norte y es que está siendo muy visitado por los turistas. Pero hay que tomar todas las precauciones del caso porque hemos observado que los flujos de lava están generando avalanchas de bloques en el frente y algunos turistas están llegando al frente y esto es peligroso. Creo que los guardaparques saben hasta dónde llegar y tenemos que seguir las recomendaciones de ellos. Ya que los flujos de lava son espectaculares, pero también hay que tomar todas las precauciones del caso ya que podemos sufrir quemaduras y algunos golpes. Las principales precauciones que se dan con relación a los volcanes de Fuego y Santiago son por descensos de las Ares al registrarse fuerte lluvia. A propósito, vanidos sismos se han registrado.